Tema para calentar Claro, ponía calentan porque nadie ha votado a otro Abraham votado a otro y se va a pasar No será vez Venga, tírales ya, tírales ya Tío, ya estoy cansado de esperar a la gente Con el camión, se creen que es el puto autobús Te das puto prisa o me largo Generalmente es Que en G no pares, que le den por culo al chapél Como dispare me bajo y lo reviento, te lo juro No, 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 si dispara le baneo No sé qué coño vas Estos cojones de la gente, tío, a mí no me pagan por aguantar Doñerías y subnormaleces Eso, tío No os quejaréis, ya tenéis un garris Y bajando, y bajando, y bajando No Kenji, a taxi driver, métete ahí a lo bestia No Vale, Wolverine Vámonos por aquí Madre mía La virgen, tú, la que no se ha esperado ahí Ojalá no hubiera grabado Ojalá ¿Qué te hago? No, 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 pero mírame dónde estoy Felicitarme, tío Escúchame No hay nadie a mi alrededor, tío O sea Mirad el puto mapa y mirad dónde estoy Y Kenji estaba en el puto punto, tío Le he metido dos tiros así a los random y le he reventado la cabeza, tío Impresionante ¿De qué hace la gente del norte, tío? Estoy llorando Es que ojalá lo hubiera grabado, tío Es que ha sido de los más épicos que he hecho en este juego, eh Menudo tirazo Uy, hijo de puta ¿Qué me dispara? ¿Qué co? ¿Qué haces? No, no Yo no, no No, escucha Escucha, si un MP40, eh Me ha disparado un MP40 Nosotros somos americanos O sea que es el enemigo Oh, ve, te lo he dicho Vale Hostia, hay un hongo aquí Eh, se me están disparando, tío ¿En serio? Como me están viendo No veo esa puta MG, tío Vale Nos bombardean Gracias Nos bombardean Joder No, no Ah, si se me dio Ah, vale Ah Joder Estaba buscando en el RECON, tío Tengo gente aquí Están detrás de los árboles Sí, tío Es que no tengo granadas ¿Qué haces? Ya la vía en el RECON Vehículo ligerente Eh, ¿a qué hora vuelve? Te ha hecho este No, tío Yo por el box Que ese hay, macho Es que asomarme un segundo Tiro en la cabeza Ya vamos Yo no me puedo mover, tío Estaba arriba de colina Venga, venga, venga Vamos, vamos Ya el suelo, eh Ya el suelo Hola, tú ¿Qué tiros ha llevado ese? ¿Quién era ese? Yo No voy a hacer chistes Estoy escuchando un opi Hostia, me han tenido una granada aquí Eh, eh Aquí hay un cerdo Jopuda Ayuda, ayuda, ayuda Estoy solo Sayonara A la derecha está el opi Ya En serio, Kenji ¿Cómo puede ser tan rencoroso? No, no, no Ha sido el rebote de la granada Cuando estaba muerto No, no Mira, mira, mira Ah, no Pero este Yo, este es el nuestro Hostia, estoy viendo ¿Puedo estar con el móvil aquí? ¿Me pongo? Me pongo nervioso, tío ¿Qué? ¿Por qué hablas así debajo? Si ellos no te escuchan Habla con la voz alzada, coño Es que me han dado huevos ¿Qué quieres? Ya no, ya no, ya no Pero ¿Pero por qué susurras? ¿Para inmersión o qué? Eh, estamos poniendo Sendero del mal Ah, vale Es que no puede estar pasando esto Tío, ¿por qué susurras? Dice Porque tengo la mujer durmiendo Hostia, ¿qué ha pasado? Muy delante Espero que lo conquisteis pronto No, no lo vamos a conquistar Lo vamos a perder Pues entonces Hacer readyplay Pero bueno Que sinvergüenzas, ¿no? Mierda Tengo una granada en la mano, tío No puedo soltarla ¿Quién ha sido el gil? Pues nada Aquí estamos Como que mierda Ya está Ahora Fin de la historia No me da tiempo ni a salir, ¿no? No Ah, sí, sí, sí Me da tiempo Bien Así duro Perdido Os pongo un OP No, tío No, tío No puede ser verdad Es que de verdad Tengo la puta negra En esta partida Me cargo a mis compañeros Ay, 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 ay A Wolverine Es que Sopra de cuida Hostia ¿Por qué he salido tan lejos de los piste? Los que estáis El sinfrido Morerí os volver Eh, tío, la Thompson Nos matan O sea O sea Tío El Christian Ray ese Tiene unos subnits Y no los pone, tío Y está pisándolos, ¿sabes? O la asallanara Se la asallanara, tío No, no No cree Somos jóvenes Entre los jóvenes No nos matamos Bueno, no nos matamos Bueno, no, no De verdad Tienes razón Es solo a mí, tío Eh Trolleamos al tío este Al Alois Alonso Vale Gary puesto Alonso, Alonso Al suelo, al suelo Al suelo Al suelo Al suelo Al suelo Tracotirador Al suelo, Alonso Al suelo Ahora, Alonso Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, Alonso Tú puedes En serio, tío Le veo un pupa No, no, no Alonso, vamos Coño Que soy el squad leader Te ordeno que te muevas Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira, mira Qué movimientos Qué movimientos Vamos a seguirlo Vamos a seguirlo A ver qué Al suelo Al suelo Voy a dejarlo en paz Al chaval Cuidado 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 Tío, anda Derecha Dios mío Alonso, Dios mío Hostia Al Nacho Se lo han cargado Dios mío Solo quedamos tú y yo ¿Vale? Pásame un cargador Rápido Pásame un cargador Alonso Pásame munición Me miras y le das a la T Eso es el cuchillo Ahí, ahí, ahí Eso es el martillo Eso es la venda Eso es el martillo Eso es la munición Ahí está por la Yo creo que me puede estar riendo Tío Bueno, señores Esto se va a decir Que hay que Tío, pero tío Vamos a Es que tienen una AMG Con mira O mira O mira De su muerto Por favor Ponme la munición Alonso Que nos van a disparar Tío Que vienen Que vienen Cacho, alimento Que se cuela por la ventana ¿Qué está haciendo ¿Qué está haciendo este tío? O sea Alonso Si tienes un micrófono Dale a la V Para poder hablar Si me estás escuchando Sube y baja Para que te Para que parezca Que dices que sí Alonso Otra vez Otra vez Alonso Me estás escuchando Es que no sé Qué está haciendo Tío O sea Es el mejor Puto soldado Que conozco Tío, yo quiero saber Qué nivel Alonso Alonso Nivel 43 Y no sabe poner munición Madre mía Tío De verdad Así vamos Soldado Alonso ¿Y? Por favor ¿Quién tiene al soldado Alonso Rebollo? O Rebolledo No suelo a cargar Alonso Por tu ¿Dónde está Tío? Qué pena Que esa es la 1 No puedo agritar Es que no tengo Ni idea De dónde están Joder Tío Solo meten Muchazos Encima Agastado Con el tonto De este Dralonso La Uh Cascazo Gracias No No Opino Nuevo de ataque ¿Vale? Es que en este mapa Te juro que me dejo Los ojos Con tantos A ver De puta mierda 412 314 Tanaoka En la casa destruida Te han quitado Opio ¿Qué dices? Sí Lo que escuchas Cristian Por delante Tú ya No pero si no Es que sean buenos Ellos Que somos malos Nosotros No tengo vendas Tío Hostia Está aquí el soldado Alonso Que por favor Como que Espera Espera ¿Dónde está? Muchas gracias Vámonos ¡Oléo! 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 ¡Oléo!